Hola, cuando ha salido la primera snapshot de Minecraft 1.19 agregaron al Warden en Minecraft Java y con ello también la ciudad antigua en esta ciudad podíamos encontrar bastantes cofres con pésimo loot y si teníamos la suerte podríamos encontrar el nuevo libro que nos hacía caminar agachados a una velocidad más rápido pero esto ha cambiado con la nueva entrega de Minecraft 22W13A en ella han agregado un montón de estructuras nuevas, zonas ocultas y cofres secretos así que no se diga más y vamos a darle así que bueno ya me encuentro por aquí en la ciudad antigua y vamos a ver unas cuantas cositas nuevas que han añadido en esta nueva entrega a simple vista podemos apreciar que no han añadido casi nada podemos ver tal cual como nos han hecho la primera entrega pero si le echamos un vistazo vamos a poder encontrar esta nueva torre que es muy parecida a la torre de los Pillagers pero a cambio tenemos un cofre por aquí encima de él hay que tener mucho cuidado porque al momento de abrir podemos activar este sensor y con ello nos puede aparecer un Warden justamente por aquí encima con ello podemos encontrar una cantidad de loot bastante interesante así como unas botellas de experiencia además los libros de atracción esto puede ser a la suerte, puede tocar buenos looting o no en este caso nos ha tocado una armadura de diamante para caballo y así mismo podemos ir recorriendo toda la zona y vamos a encontrar nuevamente esta estructura un poco más destruida que la anterior en donde nos puede ofrecer en este caso unos pantalones de diamante con protección 4 ojo que no es poca cosa porque nos podría llegar a interesar venir aquí a buscar solamente unos pantalones de diamante con prote 4 además de ello ya está bastante bien la generación de la ciudad antigua como ven no es que hay muchos bugs en ninguna parte y todo ello también han añadido esta nueva estructura de aquí que a simple vista parece común, simple pero tiene un gran uso tiene solamente una entrada que es por aquí enfrente de ella pero tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos dos placas de presión conectadas a bloques musicales si nosotros le pisamos vamos a estar dando señal al Warden o podemos estar dando señal a los sensores y vendrá a por nosotros así que mucho cuidado y con ello por aquí vamos a tener una puerta repito estas estructuras son totalmente distintas a cada generación que tengamos de nuestros mundos si no llega a estar esta puertita por aquí abajo podemos romper un bloque hacia abajo y vamos a encontrar una sala secreta esta es una de las primeras salas secretas que han sido añadidas en esta versión con ello vamos a tener un cofre que el loot también va a estar bastante variado entre ellos podemos encontrar un poco de comida y bolas de nieve para defendernos en X caso y por aquí podemos subir por las escaleras hay algo bastante interesante que me ha gustado bastante que es aquí en donde tenemos una especie de portal no lo han afirmado pero creo yo que es una especie de portal o un intento de portal pero al futuro lo van a dejar así como si nada y que quede una ciudad antigua aparte de todo ello si venimos por aquí abajo de este portal y tenemos una entrada en esta zona rompemos estos bloques y vamos a encontrar la segunda zona secreta que es mucho más amplia que la anterior y por aquí podemos encontrar mecanismos de reston nada más que eso en esta sala secreta en donde he recorrido no he encontrado gran cosa solamente he encontrado mecanismos de reston en los cuales nos podemos llevar para nuestra casa y ocuparlos pero así mismo no tenemos ni un cofre y nada por el estilo y bueno en cada cofre tiene nuevos looting entre ellos uno más interesante que los anteriores en la primera entrega era bastante pésimo los looting que podíamos encontrar en cada cofre como ven ahora podemos tener la posibilidad de encontrar una pechera un pantalón de diamante con durabilidad 3 y protección 4 que viene genial ya que a la hora si llegamos a venir hacia una ciudad antigua vamos a tener la posibilidad de encontrarnos como lo pueden observar unas armaduras bastante chetas y con ello ya nos ahorramos en buscar diamante y además de todo ello podemos tener ya encantadas cada una de esas partes y bueno esto ha sido todos los cambios que han hecho en esta nueva entrega de minecraft 1.19 ya queda cada vez un poquito menos para que salga en fin de año se supone que esta versión estará lista y la verdad que me está gustando bastante las cosas que están añadiendo poco a poco los cambios que lo han hecho y la verdad que se está poniendo interesante déjame por aquí abajo en los comentarios que opinan sobre esta nueva entrega las nuevas estructuras salas secretas que han añadido y si les ha gustado este video denle un buen like que siempre se agradece y nos vemos hasta el próximo video chao chao adiós chao 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 Gracias.